Los varones españoles sueñan menos y prefieren juegos más rudos. Algunos ni siquiera se conforman con jugar simplemente al fútbol. En Barcelona disputan un partido montados en moto. Dicen que la pelota va sobre ruedas. El equipo azul logra el primer gol contra el equipo blanco. Cada equipo se compone de seis motoristas. Los jugadores guían máquinas de diversas categorías, desde la de 100 centímetros cúbicos hasta la de 500. Uyaz, Belmonte, Raúl, Moya, Badía, Lozano y Flores fueron los futbolistas motoristas más descollantes. Consignamos sus nombres por ser el primer encuentro de esta clase que se disputa en España. Después de hacer un gol, también se puede deshacer. Todo consiste en dar marcha atrás y así las cosas quedan como estaban antes de variar el marcador. Esto sucede cuando el árbitro anula un gol, con lo cual el partido dura mucho más tiempo.